Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Algunos demócratas de la Cámara de Representantes podrían no certificar una victoria del patriota Así como el patriota es el objetivo Nosotros también lo somos, dicen expertos El patriota dice, me acusaron de tonterías Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Algunos demócratas en el Congreso están considerando si votar en contra de certificar los resultados de las elecciones presidenciales de este año en caso de que prevalezca el presidente patriota el favorito para la nominación republicana La Corte Suprema de Estados Unidos está considerando si Colorado puede mantener al patriota fuera de las elecciones primarias presidenciales republicanas debido a la sección 3 de la 14ª enmienda que descalifica para el cargo a quienes participan en una insurrección contra la Constitución después de prestar juramento para apoyarla La Corte Suprema de Colorado dictaminó en diciembre que el patriota participó en una insurrección el 6 de enero del 2021 aunque nunca ha sido acusado de tal delito Los 139 republicanos de la Cámara de Representantes y 8 senadores republicanos que se opusieron a certificar las elecciones del 2020 resultaron en uno o dos estados duramente criticados por los demócratas Sin embargo, varios demócratas de alto rango dijeron a un medio que no certificarían una victoria del patriota en noviembre si la Corte Suprema no falla claramente sobre su elegibilidad La representante Zoe Lofgren demócrata por California miembro de alto rango del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes y miembro del Comité Judicial dijo a un medio que el patriota es claramente no elegible pero dijo que el proceso para impugnar su victoria es muy turbio y agregó que no existe ningún procedimiento por se para impugnar por esta base Lofgren dijo que ella podría estar entre los legisladores que buscarían descalificarlo podría resultar más difícil para los demócratas desafiar con éxito una victoria del patriota antes de que el Congreso modificara la ley de conteo electoral en diciembre del 2022 solo fue necesario que un representante y un senador se opusieran por escrito para forzar una votación nominal en la lista de electores de un estado los demócratas utilizaron esa maniobra para oponerse a la certificación de las victorias de George Bush en 2000 y 2004 y la victoria del patriota en 2016 también pero según las nuevas reglas se necesitarán una quinta parte de cada cámara 87 miembros de la cámara y 20 del senado para reforzar una votación sobre la lista de electores de un estado el representante Adam Schiff demócrata por California que formó parte del comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el papel del patriota en los acontecimientos del 6 de enero dijo que sería un desastre colosal si la Corte Suprema no se pronunciaría sobre la elegibilidad del patriota y remitiera al Congreso ya tuvimos un horrendo 6 de enero dijo Schiff quien fue censurado por la Cámara y Cunio por entre otras cosas contar repetidamente estas falsedades sobre las investigaciones del patriota no necesitamos otro si la Corte Suprema dictamina que el patriota es elegible el representante Eric Swaswell demócrata por California uno de los críticos más feroces del patriota dijo que votaría a favor de la certificación voy a respetar la ley dijo Swaswell no me opondría en protesta por la forma en que falla la Corte Suprema sería hacer lo que no me gustó con respecto a los republicanos del 6 de enero el representante Jaime Ruskin demócrata por Mary Lamb miembro de alto rango del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes dijo a un medio que los riesgos de violencia podría influir en lo que hagan los demócratas si el patriota gana pero dijo que eso no les impediría intentar descalificarlo podríamos decidir que es algo para lo que debemos prepararnos dijo Urgente último minuto Latinoamérica de otro lado en una muestra flagrante de extralimitación judicial y venganza política el patriota se ha visto atrapado en una debacle financiera meticulosamente orquestada por las viejas guardias de Washington DC y los liberales progresistas las atroces multas que suman la asombrosa cifra de 437 millones de dólares junto con posibles 100 millones de dólares en intereses no son meros números sino simbolón de un evento negativo librado no solo contra el presidente patriota sino contra el tejido mismo de la libertad estadounidense analicemos lo absurdo y el riesgoso precedente que sienta las tribulaciones financieras del patriota dictadas por un poder judicial aparentemente sesgado por el sesgo político instan con devorar hasta el 27% de su patrimonio neto esto no es justicia se trata de un hecho negativo financiero disfrazado de procedimiento legal las implicaciones son escalofriantes hoy es el patriota mañana podría ser cualquier estadounidense cuya postura política no se alinee con varios vientos predominantes de la élite judicial o política las sentencias dictadas contra el patriota y las medidas punitivas impuestas a sus actividades comerciales en New York son un grotesco error judicial no solo despojan al patriota de sus libertades financieras sino que apuntan siniestramente hacia un futuro en el que la rivalidad política sea suficiente motivo como para la persecución legal las palabras de Matthew Whitaker resuenan aquí con una precisión desconcertante delineando la situación como un juicio ridículo por parte de un juez ridículo no se trata solo del patriota es un ataque total a los principios de equidad y justicia al pasar a un panorama más amplio la desesperación de la administración de Joe es palpable con la popularidad de Joe menguando y los fracasos de su administración aumentando su último recurso parece ser la crucifixión política del patriota la marea sin embargo está cambiando la reciente reprimenda de la Corte Suprema contra el intento desenfrenado de excluir al patriota de las elecciones lo dice todo es un testimonio de la resistencia de los principios judiciales estadounidenses frente a las oleadas de histeria política pero no se trata solo del patriota Olloe se trata del presidente que se centrará para el futuro liderazgo estadounidense el mensaje es crudo y premonitorio entre la arena política y enfrente la ruina financiera si su ideología se desvía de la narrativa sancionada esto no es el estilo americano este es el modo superandi de una república bananera no de la principal democracia del mundo la narrativa difundida por Leticia James y respaldada por el juez en Gorón no es solo un hecho negativo al patriota sino una afrenta a todo estadounidense que cree en la santidad del sistema legal y en el principio de juego limpio el intento de hecho negativo financiero como correctamente lo llamó Jace Waters del medio FOX trasciende las líneas políticas es una llamada de atención para todos los estadounidenses una llamada de atención al creciente autoritarismo disfrazado de procedimientos legales ante este hecho negativo sin precedentes el camino a seguir está claro las elecciones presidenciales del 2024 no son simplemente una contienda política es un campo de batalla por el alma de Estados Unidos apoyar al patriota no se trata solo de respaldar a un candidato se trata de salvaguardar los principios sobre los que se construyó este gran país se trata de garantizar que las venganzas políticas no se traduzcan en venganzas legales los incesantes ataques contra el patriota por parte del sistema legal de New York encabezados por figuras sesgadas por venganzas políticas no deben verse solo como un ataque contra un hombre sino como un ataque contra el espíritu colectivo estadounidense es un intento de dictar el panorama político a través de la coerción judicial un esfuerzo por desmantelar los mismos pilares de la democracia y la libertad que Estados Unidos representa mientras nos encontramos en esta coyuntura crucial no nos dejemos llevar por la cacofonía de falsedades y maquinaciones políticas el llamado a apoyar al patriota en 2024 trasciende la lealtad individual es un llamado a defender nuestras libertades nuestros derechos y nuestra propia identidad como estadounidenses la batalla que tenemos por delante es formidable pero la determinación del espíritu estadounidense es indomable es hora de levantarnos de mantenernos firmes contra estos eventos negativos y garantizar que el faro de la libertad que es Estados Unidos siga siendo luminoso para las generaciones venideras en esencia la lucha por la exoneración del patriota no es solo una batalla legal es una cruzada por los mismos ideales que defienden a Estados Unidos a medida que avanzamos recordemos que lo que está en juego no es solo el futuro de un hombre sino el futuro de la propia democracia estadounidense las elecciones de este año no son solo una contienda electoral es un referéndum sobre el alma de nuestra nación el apoyo al patriota no es solo el apoyo a un hombre sino una defensa de los valores que este país aprecia tomemos la decisión correcta por la libertad por la justicia y por Estados Unidos el propio Trump no podría haber aclarado más eficazmente la necesidad de poner fin al desenfrenado hecho negativo financiero y la persecución constante que sufre no es solo el patriota el objetivo de las formidables fuerzas del gobierno sino también todos y cada uno de nosotros es una progresión lenta y constante con políticos fiscales y jueces de izquierda radical que nos llevan por un camino hacia la destrucción las fronteras abiertas las elecciones como las hacen y las decisiones judiciales extremadamente injustas que están acabando a nuestro país somos una nación en declive una nación fallando MAGA 2024 la mayor paradoja de la democracia es que es ferozmente individual pero radicalmente colectiva cuando uno de nosotros es el objetivo todos lo somos la frase yo también soy Trump nunca ha sido tan riesgosamente relevante como lo ha sido la semana pasada urgente último minuto latinoamérica de otro lado durante una manifestación llena de gente y enérgica de Rock Hill Carolina del Sur el presidente patriota respondió a la casa de brujas política en su contra me acusaron de Bulls el patriota declaró y la multitud enloqueció el patriota también hizo esta divertida declaración tengo que amarlo el patriota hizo estas declaraciones en un mitin previo a las primarias de Carolina del Sur el día de hoy el evento se llevará a cabo en Rock Hill Carolina del Norte lo que le dará al patriota la oportunidad de generar entusiasmo también entre su base en el estado de Targel un posible estado indeciso de noviembre muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias de noviembre 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 de noviembre